Gracias por los tres centímetros. De nada, ya. Ya levanten eso toda la mañana para levantar, qué barbaridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ten compasión, no ves este hombre que te he ido a ladrar, sé un buen querido del corazón. Soñé que un ángel su amor me daba Y que yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se romperé Toda mi vida Yo he sido un franco Y siempre he hablado Y desde luego que no hay motivo Porque te ocultas cuando te miro Porque te ocultas mi bien César César César, despierta César, despierta ¿Qué pasa? ¿Qué no oyes? ¿Qué? ¿Qué no oyes o estás sordo? Anda, música Qué bonita, ¿verdad? Qué música, qué ocho cuantos Ese hombre ¿Qué?